¡Suelta! Este es para ti, Estefanía. No te hubieras molestado. ¿Qué es esto? Esto es una burla y una falta de respeto. Mira lo que hago con tu regalo. Estefanía, no. María, María, la de tu barrio. Con tu amor, él regresará. Así que era de este de quien estabas enamorada. ¡Maldita elisiada! De mi Nandito. Te dije que no puse a los ojos en él. ¡Y lo hiciste! Es winclavabosa. Te voy a dar una paliza de la que nunca vas a olvidar en tu vida. ¡Inválida del demonio! ¡Déjala, suena! ¡Él está muy feliz! ¡Vállate! ¡No me dices con mi hombre! ¡Déjala! ¡No! ¡Maldita! Mi príncipe, vete, vete. Tranquila, tranquila. ¿Por qué te asustas así de repente? ¿Ocurre algo? Lo que pasa es que el simple contacto de tus manos con la mía significaría la muerte para mí. Por favor, tienes que irte, mi príncipe. Ok, 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 me voy a ir. Pero te veo en la noche. A la una. Muy bien, señorita Guzmán. Me parece que estas no son horas de llegar a clase, mucho menos cuando faltan cinco minutos para el receso. Fíjese cómo pasa el tiempo, me muero de la vergüenza, pero desvanezco ante mi falta. Y ruega usted, que es tan tolerante y comprensivo, sepa perdonar mi culpa. No creo que tampoco sea el lugar ni el momento adecuado para que ejercite la comedia. Maribel, ¿no eres tan buena? ¿Qué esperas? Cuéntale a tu mejor amiga que estás enamorada de Alejandro, tu marido. No tienes por qué hacerle caso, Maribel. Es verdad, estoy enamorada de Alejandro. Me encanta. Bueno, las dejo entre amigas. Con ver. Poco a poco se me caen los besos en tu piel. Mientras que mis manos quieren cuando se queden. Yo solo vine a traer una sopita de pollo. Una sopita de pollo, eres increíble, gorda. Sí, mira, sí, es tan fácil. Bueno, lo único es que no tenía verde, pero espero que te guste. No te preocupes, gorda, si tú lo hiciste, a mí me encanta siempre cuando te haces esas cosas, esos detalles que me sorprenden. Ay, sí, tranquila, niña, dame eso acá que yo misma se lo voy a dar. Ay, 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 perdón, ay, me tropecé, me tropecé, perdón, perdón, me tropecé.